Las cosas caen por su propio peso y si bien Marta Riesco se afanaba en vender que Rocío Flores ha sido un gran apoyo para ella durante todo el fin de semana, contrastando eso sí con su padre del que no sabe nada desde el pasado viernes, lo cierto es que Rocío ha cerrado el pico a su compañera en Ana Rosa con un inesperado gesto. Riesco sigue acaparando la atención de los programas de televisión pues aunque vetada en Sálvame, la reportera que se levanta a las 5 de la mañana aparece desde por la mañana hasta por la noche por el resto de los platos de Telecinco. Ayer lo hizo para culpar y señalar a Olga Moreno y aclarar que en su ruptura tiene toda la culpa, no así sus hijos, a los que quita toda responsabilidad diciendo que nada tienen que ver en que Antonio David no estuviese en su cumpleaños o no haya pisado Madrid para reconciliarse con ella. Pues bien, al contrario de lo sugerido por riesco Rocío Flores destapa en sus redes sociales, algo de lo que se ha hecho eco hoy el programa de Ana Rosa. Como pasó el día de ayer junto a su hermano y su padre, disfrutando de la Semana Santa Malagueña, demostrando así que quizás Marta sí que está un poquito equivocada. Y es que entre que el viernes fue el santo de su hermana Lola y que el lunes han pasado la tarde juntos, parece que precisamente los hijos son el motivo por el que Antonio David, como vemos, se queda en Málaga en lugar de acudir a los brazos de una desconsolada Marta Riesco.